Este jueves 12 de diciembre a partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo un evento espiritual denominado Mesa Profética aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar. El pastor Mauricio Rocha de la Iglesia El Reino de la Catedral extiende una cordial invitación a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí. Queremos invitar a toda nuestra ciudad y a todo el departamento del Cesar para que mañana jueves en la Plaza Alfonso López a las 6 de la tarde estaremos reunidos haciendo un evento llamado Mesa Profética, que no es un evento religioso, es un evento espiritual. Le invitamos a toda la familia, desde más niños hasta más adultos, para que soñemos juntos y planeemos el 25, el 20-25 juntos. Será un evento para orar por el año que está por venir. Sí, nuestro objetivo no es centrarnos en una iglesia como tal, en una comunidad de fe, sino entender que todos en diferentes lugares, donde quiera que estemos, sin importar en lo que creas, siempre entendemos que es necesario planear, ejecutar lo que planeamos, llevarlo a la práctica, volverlo realidad y por eso, sin importar en dónde te encuentres y cuál sea la fe que practicas, podemos sentarnos en la misma mesa para planear juntos y orar juntos por lo que está por venir. La invitación es totalmente abierta, desde el más niño hasta el más adulto, en familia, podemos estar reunidos allí, no tiene ningún costo poder estar en la Plaza Alfonso López, lo único que pedimos que lleves es tu fe para poder orar por eso. Creo que la mesa profética es un escenario perfecto para conectar oración con acción. Es decirle a cada vallenato, no te pierdas esta oportunidad de definir acciones claras para este 20-25 y no esperarlo de la misma manera. Hay una cosa por hacer y seguramente es el tiempo de despertar, de arrancar. Así que te esperamos mañana jueves, 6 de la tarde en la Plaza Alfonso López. Gracias.